bueno buenas buenas tardes a todos yo soy alberto farías ocupo el alga de carlos faras como van a poder ver mi presentación antes de comenzar a mí me gustaría en realidad agradecer a lep a la h y voz la verdad es que esta actividad para mí por lo menos es extraordinaria creo que para todos lo ha sido y creo que nos puede la posibilidad que nos pueden invitar con todos los gastos pagados la verdad cuando me avisaron está aceptando una pata de la felicidad así que no quiero felicitarlo y me gustaría darle un aplauso a los organizadores por favor porque realmente ha sido un trabajo extraordinario eso bueno con eso me gustaría partir bien de qué se trata mi presentación mi presentación es vih y kobe 19 una revisión narrativa rápida ya bueno de qué se trata esto mi nombre bueno mi nombre es alberto farías aguilera como ustedes pueden ver yo ocupo el anón el acrónimo de carlos faras es como mi apodo de activista entonces si quieren pelear conmigo a redes sociales me pueden encontrar como carlos faras en twitter y en instagram en redes sociales ya bueno de qué se trata esto esto es un artículo de investigación que yo escribí en mayo del año 2020 o sea estamos hablando de casi dos años atrás y este artículo de investigación tiene la característica de que es una revisión narrativa que es una revisión narrativa para los que no los tienen muy claro una especie de compilación del conocimiento de una época sobre determinada materia de esto se trata esta revisión narrativa que traté de compilar el conocimiento sobre el vih y 19 que había en ese momento o sea mayo del 2020 sobre esto sobre esta sindemia no y ustedes comprenderán que el conocimiento que había sobre este tema en mayo del 2020 no era muy extenso y profundo por tanto este documento necesita por supuesto que una actualización pero se van a poder dar cuenta que las conclusiones que uno obtiene de esta investigación todavía están bastante vigentes hasta el día de hoy también me gustaría comentar que dentro de la metodología una revisión narrativa es un es un una pues está dentro de las metodologías por así decirlo más sencillas luego de eso viene una revisión sistemática que tiene una una metodología más compleja y los meta análisis que ya son como súper pro en el desde el punto de vista de la investigación científica pero para el momento en que yo escribí este artículo que era mayo del 2020 donde lo único que como sabíamos prevenir esta enfermedad era con esta cosa que a mí me cargan que son las cuarentenas pero eso es mi opinión desde ya con ese con ese tema no lo voy a ocultar y como era la única manera que conocíamos no había vacunas bueno este artículo se escribió en ese contexto en el tiempo de cuando teníamos esa única herramienta que eran las cuarentenas bueno presentarme un poco yo soy cientista político de profesión o creo que también le llaman politólogo en nuestros países mi especialización es en relaciones internacionales tengo un diplomado en derechos humanos diversidad sexual y políticas públicas y soy magíster en métodos para la investigación social también aparece la universidad iberoamericana de la ciudad de méxico donde youtube especial en la oportunidad de especializarme en derechos humanos gracias a la beca alianza del pacífico bueno yo soy el creador de la organización chile prep para los que no lo tienen muy claro la prep es la pastilla que previene el vih nosotros somos una organización pionera en el país en esta materia pero también pionera en américa latina en américa latina la verdad es que la organización no existen organizaciones que estén dedicadas solo a esta temática y nosotros hemos dedicado nos hemos dedicado solamente a profundizar más que nada en esta temática y por qué porque bueno esto yo lo aprendí en australia no es que yo sea muy inteligente y se me haya ocurrido a mí yo gracias a una work and holiday tuve la oportunidad de poder aprender mucho más sobre esta temática y en ese tiempo aprendí sobre prep y quise cuando volví a chile volví y no había nada en chile no había nada de sobre prep no se hablaba sobre prep no se educaba sobre prep no había ni una cosa en chile cuando volví y ante esta diferencia tan radical entre un país como australia y chile decidí empezar a tratar bueno también me gustaría comentar que yo al igual como muchas de las personas que están acá yo también soy una persona vih positiva uno sale del clóset como una persona gay pero uno también sale del clóset como persona vih positiva es como una segunda vuelta de salir del clóset y bueno yo salí del clóset con pompa no salí del clóset a través del diario donde me hicieron un reportaje yo que donde yo hablé sobre este tipo de temáticas no yo creo que lo que nos pasa también a los activistas que estamos acá es que no solamente somos un testimonio no nos interesa solamente hablar de nuestra propia vida sino que también nos interesa tener la oportunidad de poder contar nuestra opinión política entonces no es solamente un testimonio sino que también hablar de nuestra opinión política sobre estos temas y esto a mí lo que me ha pasado con el vih o sea no me interesa solamente decir que tengo vih ser un testimonio sino que también me interesa poder contar cuál es mi opinión politológica y profesional sobre estas materias bueno para que entiendan un poco la metodología de esta investigación esto fue una revisión que se hizo en mayo del año 2020 se ocuparon como buscadores a google academic clinical key pap med y jay sor bueno escuchábamos a uno de los ponentes anteriores que nos decía que en google schooler ya existían 19.000 y tanto investigaciones o paper publicados sobre vih y covid 19 yo cuando escribí este artículo escribí encontré 55 publicaciones o sea mire la diferencia de 19.000 publicaciones a 55 publicaciones que fue la que encontré en el momento con la diferencia en que excluir los artículos que estaban dedicados a temas moleculares o genéticos no decidí involucrarme mucho en ese tema y qué tipo de publicaciones encontré encontré publicaciones comentarios editoriales carta al editor view point correspondencia notas de campo artículos originales muchos de ellos preprint para los que no lo tienen claro un preprint es un artículo que todavía no ha pasado por la aceptación por parte del equipo editorial de la revista académica donde se quiere publicar no y como ven estas notas de campo estos viewpoints correspondencias carta al editor muchas veces son documentos que es de un caso dos casos tres casos donde no se habla de muchos casos en extenso pero entregan información muy relevante sobre estas temáticas por ejemplo las reinfecciones por el vih que son algo muy infrecuente nosotros sabemos sobre ese tipo de información gracias a estos artículos que tienen dos páginas que tienen tres páginas bueno y fui clasificando los artículos en siete ejes en particular el primero de esto era la respuesta clínica de personas vih positivas afectadas por el cobi 19 o sea una de las primeras cosas que los papers y los artículos científicos se empezaron a preguntar era cómo respondían las personas vih positivas al cobi 19 y bueno siempre la que era lo que decía en las hipótesis iniciales si yo soy vih positivo estoy en tarde estoy con carga indetectable esto no me debería afectar entonces la pregunta se empezó a hacer bueno qué pasa con las personas que están con carga viral detectable y que tienen bajo conteo de cd4 la verdad es que la evidencia hasta ese momento no encontraba no había significancia estadísticas desde el punto de vista de que las personas que estuvieran en la etapa sida tuvieran una mayor afectación por el cobi de hecho uno de los primeros artículos científicos de este momento era fue justamente en guján que donde viene la enfermedad en china no fue como con ocho casos en particular y no se encontraron diferencias entre las personas en etapa sida y las personas vih positivas lo que ya era muy relevante porque sabíamos que no había mayor afectación a las personas en etapa sida que padecían del cobi sin embargo si había antecedentes imagínense mayo del 2020 o sea con seis meses de literatura científica si teníamos antecedentes que las personas con comorbilidades o sea que además del vih padecían otro tipo de enfermedad si tenían mayor riesgo de tener un cobi grave como por ejemplo en la edad ser adulto mayor por ejemplo era un elemento a considerar la hipertensión la diabetes y como hemos visto con el paso de los años la literatura nos ha seguido confirmando que efectivamente este tipo de comorbilidad específicamente si traen un mayor riesgo para las personas que son vih positivas por tanto no es precisamente tal que yo esté en etapa sida y me vaya a ver más afectado por el tema del cobi 19 sino que básicamente si tengo otras comorbilidades como la diabetes tener una edad avanzada o la hipertensión farmacología bueno qué pasaba con el tema de la farmacología que se empezó a preguntar la literatura científica se empezó a preguntar muy tempranamente si los tratamientos antirretrovirales servían para tratar o prevenir el cobi 19 se ocuparon los inhibidores de la transcriptasa inversa los inhibidores de la proteasa los booster farmacoquinéticos como el cobicistat la lamibudina la sibududina y también la biterapia de prep el tenofovir con entrecita vina también se empezaron a hacer investigaciones si funcionaba el tarp y la verdad es que si bien los análisis quimio informáticos nos indicaban de que eran muy prometedores los tarp para tratar y prevenir el vih ya en ese momento existían antecedentes que nos indicaba que la verdad que no eran muy efectivos pero por lo menos imagínense que en mayo del 2020 teníamos más de 15 estudios clínicos para investigar si funcionaban estos medicamentos para tratar el vih el cobi 19 los primeros que se descartó por ejemplo fue el darunavir por janser y el roping el ritonavir y el el opinavir también se descartaron rápidamente bueno y hemos visto que pre la verdad que no no tiene ningún efecto para tratar y prevenir el vih y hasta el día de hoy sabemos de que si bien existen buenos antecedentes y argumentos para pensar que eventualmente podrían servir hasta el momento no existe literatura que respalde la evidencia al respecto mantención y adaptación de los servicios de salud sexual bueno como hemos visto a lo largo de estas presentaciones lo que ocurrió durante esta etapa fue que los centros de salud sexual que estaban encargados de este tipo de atender a las personas vih positivas empezaron a cerrar las cuarentenas las restricciones a las libertades civiles en chile por ejemplo como me imagino que les pasó mucho a ustedes estuvimos durante un año y medio con toque de queda lo que a mí por lo menos personalmente me parece totalmente desproporcionado en particular en un país que venía de una revuelta social tremendamente profunda para mí este tipo de restricción a las libertades tuvieron objetivos más políticos que sanitarios y creo que eso fue así en muchos países la verdad que los servicios de salud sexual muchos de ellos cerraron por ejemplo se hicieron estudios en europa parte importante de los centros cerraron temporalmente pero solo se quedaron administrando por ejemplo medicamentos pero cerraron la posibilidad de testearse por ejemplo de controlarse periódicamente algunos otros centros de salud sexual muy innovadores en general de europa del este estados unidos australia empezaron a probar con esto de la telemedicina de la tele salud no y esto fue fantástico porque de repente nos enteramos de que nos podíamos testear desde la casa de que nos podían entregar los controles de los exámenes en la casa de que nos podía podíamos tener una consulta médica por videollamada entonces de repente nos dimos cuenta que podían no teníamos ni siquiera que era el hospital que podían y traernos los medicamentos para la casa entonces pareciera ser que estas medidas que son muy efectivas para lograr una mejor adherencia a los medicamentos para mantener a las personas indetectables etcétera son cosas que funcionan y que tenemos las herramientas para hacerlo pero que no lo habíamos implementado nunca masivamente y descubrimos a través de la pandemia lamentablemente por este tema de que si efectivamente funciona funcionaba y que era muy efectivo no bueno cuáles son las lecciones del VIH para la respuesta al COVID-19 sabemos cuando empezó el tema ahora tenemos el tema de la vacuna pero cuando empezó el tema del COVID-19 la única estrategia que conocíamos era las bioconductuales las estrategias comportamentales yo te digo cómo comportarte por ejemplo con el condón sabemos que eso se llama la orientación conductual y sabemos que este tipo de estrategia llevan años funcionando con el tema del SIDA también tenemos del tema del VIH las organizaciones que trabajan en VIH están preparadas por definición para tratar pandemias eso lo sabemos hace mucho tiempo entonces deberían de estar las organizaciones de la salud sexual tanto las civiles como las públicas preparadas para atender este tipo de epidemias por supuesto que sí porque por definición nosotros sabemos tratar epidemias todos aquí sabemos tratar epidemias y deberíamos adaptar este aprendizaje para el tema del VIH pero también los elementos sociales los elementos psicológicos que vienen del VIH también los podemos implementar con el tema del COVID al principio con el tema del COVID vimos cuánto apareció el tema del estigma de la discriminación de que las personas que eran COVID-19 cuántos casos vimos todos nosotros de de que las personas eran aisladas eran discriminadas eran violentadas sus derechos cuántas les lecciones no nos deja el VIH sobre este tipo de temática para el COVID-19 muchísimas no el tema de las poblaciones clave lo que yo lamento por lo menos hasta hasta esta fecha cuando yo escribí este artículo es que no se hablaba de población trans pero si se hablaba de usuarios de drogas se hablaba de HCH de hombres que tienen sexo con hombres de mujeres de migrantes y cada uno se había afectado por el tema del COVID-19 de una manera distinta no los usuarios de drogas veían restricciones a los tratamientos para tratar el consumo problemático de drogas las consultas psicológicas se suspendieron las mujeres el embarazo también tuvieron restricción al testeo oportuno etcétera entonces las poblaciones clave en algunas ocasiones empezó a escribir sobre sobre cómo las poblaciones clave eran tratadas y respondían frente a este tema de la pandemia pero también teníamos otras poblaciones que fueron invisibilizadas como las personas las personas trans los efectos psicosociales sabemos que el tema del COVID-19 provocó fuertes sensaciones de angustia fuertes sensaciones de miedo de temor entre la población general y eso se propagó porque como dicen sus susan sonta el miedo el miedo se propaga tan rápido como la enfermedad y eso fue así con el tema del COVID-19 entonces la población se vio fuertemente afectada por el por el tema de estos elementos psicosociales las personas VIH positivas en la literatura científica nos indica por lo menos indicaba en ese instante de que la literatura que de que las personas ya VIH positivas ya sufrían aislamiento social y solamente esto se profundizó con el tema del COVID-19 entonces los efectos psicosociales que estaban presentes durante en el VIH se vieron acrecentados con el tema del COVID-19 finalmente quiero terminar con un tema que no es menos relevante por estar en el último lugar pero que tiene que ver con el estigma y la discriminación con el tema del COVID-19 también subimos este tema del estigma y la discriminación fuertemente yo aquí quiero hacer un comentario y quiero ser bien franco con esto nunca me he caracterizado por tener pelo en la lengua y no voy a empezar el día de hoy nosotros no hemos llenado la boca durante estos días hablando de estigma y discriminación pero es cosa de estar en una conversación de pasillo de almuerzo por aquí y por allá y escuchar comentarios de nosotros mismos que son comentarios xenofóbicos, racistas, nacionalistas y clasistas y lo digo con todas sus letras aquí ha habido gente que hace ese tipo de comentarios y a mí eso me parece tremendamente inconsecuente porque si estamos acá y estamos en representación de la sociedad civil deberíamos ser consecuentes con nuestra idea entonces estos discursos racistas, clasistas, nacionalistas y xenofóbicos no son consecuentes con lo que estamos aquí para propagar el estigma y la discriminación ha sido un elemento tremendamente importante en este tema del COVID-19 porque ha profundizado el estigma y la discriminación y sabemos que el estigma y la discriminación es una barrera en el acceso a la salud y eso está demostrado, chiquillos no es que yo lo esté inventando en mi cabeza que es muy inteligente que soy muy inteligente no, es porque hay mucha literatura científica que efectivamente nos demuestra que el estigma y la discriminación es una barrera en el acceso a la salud y eso se vio profundizado con el tema del COVID-19 donde las personas no acudían a retirar los medicamentos por el tema del estigma y la discriminación o sea, todo lo que hemos relatado durante estos días como se acrecentó durante el tema del COVID-19 no quiero terminar sin decir de que Chile está entre los peores países del mundo en aumento de la incidencia del VIH de hecho estamos entre los 10 peores lugares entonces miren la curva desde el año 2006 que los casos en Chile no paran de aumentar tenemos que en el resto del mundo y en la mayoría de los países del mundo estas curvas epidemiológicas caen lamentablemente en Chile tenemos 15 años con números que suben y suben y me apena mucho porque creo que las políticas públicas no han tenido la capacidad de poder entender en particular en Chile la gravedad de este problema estamos en una situación gravísima realmente grave en Chile y no es posible que un país que tiene supuestamente ingresos medios altos tenga este tipo de indicadores en VIH muchas gracias aplausos 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 Gracias.